En Costa Rica ya se practica paraboliche. Yo soy María Fernanda y en este minuto inclusivo de Nexos te cuento las adaptaciones que se realizan en este deporte cuando se practica de forma competitiva por personas con discapacidad. En el paraboling o paraboliche aplican todas las mismas reglas que en la versión convencional de este deporte de salón. El paraboling se rige bajo la clasificación funcional. Tiene tres grandes divisiones según el tipo de discapacidad de la persona. División para personas usuarias de sillas de ruedas, división para personas con discapacidad visual y división para personas con discapacidad cognitiva. Estas tres divisiones tienen categorías para hombres y mujeres. También en el caso de las divisiones para personas usuarias de sillas de ruedas existen tres clasificaciones según la lesión y para personas con discapacidad visual existen dos clasificaciones, una para personas con ceguera y otra para personas con baja visión. Tanto la clasificación W3 para personas usuarias de sillas de ruedas con limitaciones severas en las cuatro extremidades como para las divisiones para personas con discapacidad visual se puede contar con un asistente o guía conocido como Cadi que le apoya en el proceso del lanzamiento de la bola o para orientar a la persona en el área de competición. Si te interesa empezar a practicar para boliche encontrás en Facebook a la Federación Costarricense de Boliche para enterarte de las fechas de sus entrenamientos y torneos.